Dime qué pasó, bebé, porque todo terminó Dime qué pasó, bebé, porque todo terminó Si tú querías conmigo y yo quería contigo, bebé Porque todo se acabó Tú te fuiste de aquí, sé que no regresarás Ya no hay marcha atrás Aunque me duele, lo tengo que aceptar Tú te decides de ir y sé que no volverás Yo ya te tengo que olvidar Tú fallaste y no lo vas a aceptar Por ti yo ya no voy a sufrir más Tú me fallaste y ya no quiero más discurso Ahora que voy a poner cartas al asunto Cierro los ojos y a mí mismo me pregunto Si fui tan bueno, ¿por qué me fallaste injusto? Tú, tú, tú sabes lo que me hiciste Conmigo eras feliz, pero con él tú eres triste Te haces lo que sea, pero así lo elegiste El tiempo me va a dar la razón En esto no era amor tú y yo Tú no sientes, no tienes corazón Tú te fuiste de aquí, sé que no regresarás Ya no hay marcha atrás Aunque me duele, lo tengo que aceptar Tú te decidís decir Y sé que no volverás Yo ya te tengo que olvidar Tú fallaste y no lo vas a aceptar Júgate conmigo Yo ya no quiero nada, no quiero ni ser tu amigo Así alejadito estamos mejor Dime qué pasó, bebé Porque todo terminó Si tú quieres conmigo y yo quiera contigo, bebé Porque todo se acabó Tú no eres feliz Tú no eres feliz